El programa de hoy es especial, la primera vez en León que se organiza un acto de estas características. Colabora con nosotros, porque todos corremos en la carrera más dura, la carrera por la vida, porque donar es vivir, te necesitamos, ellos te necesitan. ¡Gracias! No me esperaba yo tanto movimiento de gente, tanta gente llamando. 902, 118, 762, a ver que veamos cómo se... 902, 118, 762. Todos corren en la carrera más dura. La carrera por la vida, porque donar es vivir, te necesitamos, ellos te necesitan. Y también tenemos que colaborar con ellos. Y dirán ustedes, y dirán ustedes, ¿cómo vamos? Esa es mi herramienta, es con la que le arregle la moto a Ramón, que hace... Ojo, va 10 minutos adelante de todos, porque tiene adelantado el reloj 10 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!